qué tal amigos bienvenidos una vez más en esta ocasión mediante una serie de vídeos les mostraré lo difícil que puede ser grabar aves silvestres así que acompáñennos la fotografía y el vídeo son herramientas muy bonitas para guardar nuestros recuerdos ahora bien imagínate cómo podría ser grabar aves en vida silvestre para ello te dejo una serie de vídeos donde ves como estas aves me causaron dolores de cabeza al final te tengo una sorpresa no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.